Buenas noches Y Valint y los entrenadores C contra Merlin Pero además ha jugado hoy Davy también, así que es mal día, pero bueno Y Roma ganó 1-0 Y Roma ganó 1-0 Y Roma ganó 1-0 Gracias. Gracias. Vale. Vamos a ir a la… A ver que empieza Va, aparte de ganando A ver Pues parece que se está poniendo feo a Iroba Le da punto contra Rock Te le da a vuestro palino en la... La has agatado, bro Qué bestia Suante en la catasla en la herida Y me han herido Pero... Creo que va a tener bastante mal La siguiente parte Va a empezar a recibir estopa No... No sé si ha habido mago o no Pero no entiendo de verdad el palino Aquí... Creo que se han puesto la defensa Pero no soy luma Así que... La Munique Junior Pero esta vez tiene defensa Bueno... Supongo que trae más solo que Laguna Pero bueno, tampoco pasa nada Pero hay que... Para jugar... Eh... Pinky juega contra... A ver quién juega O sea, estaba jugando Pinky... Contra Carlos... Perdón, David contra Carlos Eh... También juega Senda Contra... Contra Junterjos Que es obviamente lo voy a dar a Senda Voy a dar a Senda Sí, vale, pero estaba mirándolo Todavía no me sé de memoria los nombres Ni que hubiera hecho yo un sorteo Pero eso, si lo vas a dar tú No sé para qué demonio lo voy a dar yo O sea, obviamente luego en el que sumen lo miraré Pero vamos ¿Qué parte se ha jugado de otro grupo? Este es Cibersussi contra... Este hombre sí que no lo sé, no sé quién es Todas personas hay nada Normidón Joder, dos enanos aquí Madre mía Me dan mucho más con los enanos Lo he dicho muchas veces Y los de Purefoy son... Vamos, para echarles de comida aparte ¿13 jugadores con enanos? 12 te lo compro Pero 13 me parece demasiado Sí, no, pero si esos son enanos O sea, es lo que hay Empiezas a hacer el defensa spam Y buena suerte para ganarnos Que son... Banea a los enanos Y a los Chorfs De Liga Hispana A todos Como es aburrido de jugar contra ellos Y con ellos O sea, es... Está feo Sí, por eso es que... Me equivoco muy estúpidos los enanos Se detaca por esa línea Me parece hasta poco Pero claro Es lo que hay Es que se mueven cuatro Y tienen agilidad Dos y... Me da igual Tienen armadura no De cabeza dura Y acceso a fuerza Y empezar con placarita Aquel O sea... Es que es... Mi que hachis los mingues Bueno ¿Qué tal, señor Senda? Muy buenas Espérate que tengo que ir al otro lado Que me idiotizo Lo de los enanos para mí es... Fachales de comer Aparte O sea... Mi gasta Sí, bueno Joana, eso Pero... O bien poco Es que... No pueden tener Todo Pero si es que... En línea por 70k Se empieza con block Taker Cabezadura Y... Básicamente todo lo que necesita Para ser un saco de hostias Majormente O sea... Es que es estúpido Sí Y después de defensa Ya está Ya son felices Que es un equipo muy estúpido Si puedes hacer mis maestros Y además funciona muy bien O sea... Es que... No tiene sentido Por ningún sitio Igual el año que viene Me hago mis maestros Solo por tocar la moral A la gente Sí En plan de... Ala Y como está el tema Con los cambios No me he mirado las lazas Los pecos cambios Que han habido Con el... Dottbull 2020 Y lo que va a entrar Con el Dottbull 3 Buenas, pacotes Eh... A ver... Hay alguna... A ver... Eh... Los bretonianos Que son Imperiano Iris Y ahora le han quitado Dos blitzers Le han puesto un ogro Y le han puesto un lanzador Y a los... Escuderos Les han puesto De Stanfrey de base Igual también le ha ayudado mucho Eh... Pero así cambios gordos Los Thunderbolt Le han puesto un Gooter Runner Y le han puesto Los Snodlings Es que tampoco me lo sé De memoria Las Amazonas también Le han puesto dos bichos De fuera de cuatro La Cache le han puesto Más movimientos O sea que Debo tener que hacerse Las Amazonas Los seranos sigue ir igual Pero siguen siendo estúpidos Eh... Me parece que Los Gooter ahora Valen un poquito más Son un poco más caros No sé Es que de cara Ahora cuando llegue El juego nuevo Como empezaremos Con las doce lazas Sí No sé qué... Qué elegiría La verdad A ver Pacote Eso es por... No sé Súbeme volumen Al máximo Porque mi micro Es una mierda No, dirá como el otro Que a mí muy fuerte Y a ti muy flojo Sí, eso siempre Y... Pero así cambio Gordos Gordos Aparte de lo de pase ¿Bajan el stream El... El volumen de... De escritorio? Sí, de otra Cío A ver ¿Así mejor? Buena Moronic A ver que al menos Yo no suene tan fuerte Ya que se suban El volumen ellos Pero así cambio Gordos Los Orcos Los han cambiado Un poquito Pero les han puesto Animolesidad Que también les da igual Más o menos Eh... A los lagartos Le han puesto un... Posicional Es King Sí, pero lagartos No aparecen en... Al menos en online Todavía Eh... Es que tampoco Son las cazas Que están en... Ahora mismo No sé Quizás pruebe Los... Los Orcos Negros Por eso De ser nuevos Sí, no, sí Al final Pero los Orcos Negros Son... Lagartos Básicamente Un poco... Un poco más baratos Más baratos Y con la habilidad esa De... Del... Anti... El... Anti-1 in 9 Anti-Botdown Sí Pero bueno Que también te vale para... Tampoco que un pop Por ejemplo Si te sale un empujón Y un botdown Puedes crear el botdown Y buscar un amarillo Que es muy buena habilidad Brawl Brawler creo que se llama Y tiene grab Además Pero como yo no soy mucho de Bash No me llama mucho la atención Aunque también por probarlo Tampoco que no quede Eh... Los estos Los... Shower Renegade Les han quitado el acceso a fuerza De las líneas Lo cual me parece bien Porque es que si no Eso para mi Maxx ya sería La leche Básicamente O sea Líneas con precio humano Con acceso a fuerza Y mutación Pues GG Worldplayjet En CCL Eh... Qué marcasas había Espérate Buscó en comisaría El de Pacho Supremo Ahí las tenía puestas Eh... A los Elfos Oscuros No me acuerdo Que les han hecho Ah sí Más un nuevo movimiento Al... Al asesino Lo cual está bien A Elfenil Union Creo que no se han tocado mucho A los humanos Tampoco se han tocado demasiado De eso siguen igual Eh... Nugle Han bajado el precio De... Los Guerreros Y... No Han subido el de los Guerreros Y han bajado el del Pesticor Me parece O al revés All War Es un equipo nuevo Los Orcos Lo hemos dicho Y Xcaven Creo que le han subido El precio a los Guters Creo Pero vamos ¿Listo que empieza? ¿No empieza en esto? Sí Creo que estará aquí ya Pero tú vas a empezar enseguida también ¿No? En verdad A ver qué están haciendo Pero vamos El equipo de... De Purefoy Da mucho miedo Mucho, mucho, mucho miedo De esos equipos que cuando subía oro Me alegro de que se casen plata Lo sufriré Lo sufriré Sí, sí Claramente Pues Purefoy además tiene mago ¿Pero qué demonios? ¿Qué tiene Mr. Blackside? Bueno, son enanos Coño Es que también va fino Dos subidas de fuerza Igual que los enanos Brazos fuerte Brazos fuerte y el troll Esto ya está en fin Blackside No, brazos fuerte Todo lo demás Frenzy, bueno Vale Puede valer Puede valer Mighty Blow Taque el guard Block Mighty Blow Brightside A los Los bots con Block Guard son felices No hace falta que tengan Mighty Blow Para nada Al final son los que se van a dedicar A marcar jugadores No No a pegar O sea, a pegarles también Pero Ya tienen fuerza 4 para eso Ahora Pailinón Nope Pelinón es Sobre todo si pasas chapa Si Si pasas chapa y no haces herida Lo intentas Pero si pasas chapa es Mighty Blow Y al Goblin le hubiese puesto Caguera o pie firme Es una de dos Ya que lo vas a tirar El Piedu Santo no le ha ido a nada Pero es que Purifoy no se Por que demonios le ha puesto Robar balón a un Rannig Porque además es que Torquisto ahora mismo ya tiene manos seguras Y nada Purifoy lleva Mago y Babes Con un equipo de nanos Con dos subidas de fuerza Es que Es que me dan mucho acto Porque son muy baratos Coño, ¿tiene dos Goblins? ¿Brideside? A ver Que no te estoy viendo ahora mismo Que es que no me había fijado Que Mr. Brideside lleva dos Goblins A falta de uno Si, porque hay uno en el campo Si, si Es que no lo había visto Que tiene tipejo A ver Brideside Para pisar Te vale exactamente igual Un línea orco Mayormente Y no es un bicho de armadura 7 Que le va a doler el arma Ahora en cuanto le peguen Y además estos que vienen con tackle Si, exactamente Es decir, ataque Mighty Blow O sea, es que le va a doler Lo van a poner a caldo O sea, si lo bueno de los orcos Es que tiene armadura 9 Básicamente Y mucha fuerza Los Goblins En el equipo de orcos No pintan nada O sea, vale que alguna vez Te salgan el culo Porque yo voy con el TTM Pero Si tienes que hacer TTM Con orcos para ganar O empatar Es que algo Es que algo Ha ido muy mal La casi que hay Y le queda otra En caso que falle El pecaje Y además me parece que Es medio dado Cuidado con los plices esos Con Frenzy Pues nada Lo que no seguirán Aporcando gente El Goblin Supongo que se va a ir Fuera Pero bastante rápido A ver si me lo puedo poner En directo contigo Ahí va el Matilo Tackle Y aguanta el Goblin Pues supongo que pegara el Bob Luego lo puede pegar el Trot Con el Con el línea de defensa Ahí va Falla Pero con el línea que tiene No Hostia El de Mighty Blanc no tiene defensa Pues igual se tiene que jugar un dado al Troll Estoy viendo a ver Que opciones de Blitz tiene Supongo que también está Lo que está pensando Purefoy Vamos yo creo que empezaría Primero con el Bueno Es que claro Empezar con un 1D Con lo que queda Da miedo Si pero es que ahora mismo Es un 1D al Troll O un 1D al Blitzer Porque es fuerza 4 Si exactamente Pero Igual Si consigues Si te sale bien el 1D Claro Lo que pasa es que Lo vas a empujar aquí Entonces luego no se va a poder pegar el Blitzer Entonces igual Tienes que hacerlo con el Tackle Para empujarlo a un sitio Que no te Que no te horrorice Demasiado Y ya igual Te llevas a uno Te llevas a uno Para cubrir a los dos Que están ahí abajo En el suelo Y ya piensas Donde quiere Blitzer Ah Por aquí Va a hacer el Blitzer ahí Cuidado con la GF Ice Y definitivamente igual lo hubiese puesto Lo hubiese llevado hacia el Hacia el otro Dorf Por si acaso Saliendo de sus pujones otra vez Para poder Volver a pegarle Pero bueno Está abriendo hueco por un lado Este tiene que estar marcado Y antes Después se tiene que jugar El Wandi yo creo Al Troll Para liberar Si Ahora le quedan dos Dos Wandi Claro Para intentar liberar Que con enanos El Wandi es Si básicamente Es el pan de cada día Igual acercas a otro enano Al Bob Mira Encima le sale amarillo Si es el amarillo Es mejor que va a jugar No hace para ir uno aquí Igual acercas un El Dorf de defensa Al otro Y te juegas un dado Pero primero mueves Este Dorf Para algún sitio Donde esté Ahí Voy en por el boy Y si se va a jugar El Wandi aquí Al Con golpe Y encima también Y otro amarillo Está todo hecho Claro Es que no puedes tener Goblins en el campo Con orcos Bueno pues orcos levantan Básicamente Lo que está en el suelo Si El tema es que demonios Hacen después de levantar Quizás el Blitz Porque Bueno el Goblin Puede salir Por lo menos No puede ir a ningún sitio Pero puede salir Pero no puede ir O sea No puede ir a ningún sitio Bueno pero Puede salir Pero es que ese es el problema No puedes tener un Bicho de amadora Si tienes un equipo Que tiene amadora Porque te vas a caer O sea Estás básicamente diciendo Por favor Quiero tener inferioridad Le tiene dos dados ¿no? Le golpe Alinón Con el Blackhawk Y pues yo haría el Blitz Quizás con Con uno de los dos Blitzes Que están en el suelo Para liberar al otro Y pues no 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 Tú no te que levantar a este Antes de haber hecho El Blitzer Ni que me había levantado Al Blitzer porque sabes que no se va a mover y al orco negro si los toques que no se van a mover menos el goblin que ese si que es el ultimo para esquivar y moverlo en otra parte el piso de fuerza 5 pega al polinano lo que hay que intentar contra enanos es intentar separarlos para que las defensas no estén todas juntas pero eso es mas facil decirlo que hacerlo ahora levanta el bízer y supongo que va a esquivar el goblin y el lanzador y el lanzador se puede quedar ahí donde esta yo creo igual que tampoco puede a mi con los orcos el lanzador nunca me gusta tenerlo en defensa en ataque si porque va a coger la pelota pero en defensa ese golin y ese lanzador tiene que ser dos lineas si es que le sobra un goblin porque con tener uno para el posible OTTD y ya está para mi sobran los dos pero si quiero llevar un goblin pues bueno uno vale dos si dos es demasiado para pisarte vale exactamente un linea orco por 10k además tiene juego studio que es mejor que 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 jugador reaccionario se llama en español el juego sucio no el tipejo no si tipejo y nada pues lo enano ha seguido a lo suyo tiene dos dados aquí 3, 4, 5 2, 2, 2 aquí 2, 2 aquí igual aquí tiene que haber pegado al fuerza 4 para liberar al otro fuerza 4 tenía un dado ¿no? no tenía dos al blitzer fuerza 5 si que tiene también dos dados con golpe si bueno que ahora tiene dos aquí ah que blitzer se ha levantado vale vamos ahora a Connor ahí va esa chapa esa chapa ha ayudado mucho igual le pinplaba al goblin el fuerza 4 tackle 2, 3, 4, 5 metía la bola para allá porque ya que la has pasado chapa ya no puede llegar ni de ninguna forma yo seguro que se he puesto pegado al goblin luego pegas al este y le pones el otro enano al lanzador que imagino que es lo que piensa hacer gracias gracias tipejo usando tipejo lo está diciendo lo está diciendo a ti no es no es nada si si lo se lo se lo se usando el cuerpo a los caídos para para que no le lleguen para tapar huecos vale ahora tiene dos dados otra vez al frenzy madre mía el enano ese donde se ha quedado es un enano me da igual tiene armadura 9 cabezadura difícil sacarlos este se tiene que venir ahora aquí ahí no me gusta el bicho porque básicamente ahora si que puede pegarte con dos dados con el 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 o por lo menos te puede pegar un dado para liberar al lanzador tenerlo puesto aquí igual que este me hubiese botado aquí y espérate un momento porque igual aquí hay algo más chulo pasa que tiene ya esta casilla y no puede o si puede no, no puede ir a esta está viendo a ver si había alguna forma de se impulsar este al lado de la bola ese reloj no me gusta nada a Nufle si le gusta a Nufle si le ha gustado mira ah mira que este tiene nígel además de hecho no tiene un nígel tiene dos falta de uno vale lo pasa que ahora se ha quedado el culpito pues tienes que levantar al al entiendo que el troll lo meterá ahí en medio y los otros tirarán un poco para atrás el troll tiene que venir aquí y estos lo pasa que ahora ya no puedes hacer GFIs ni mierdas yo creo que si puedes ocupar el hueco que tu dices si se quita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasa que tienes que llegar hasta aquí ese es el problema tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bliseas por aquí lo empujas y luego tienes que pegar al goblin y entonces sí que lo puedes meter complicado eh es complicado obviamente ves cosas que no ve la mayoría o al menos yo cuando ves este tipo de formaciones donde sabes que puedes empujar a alguien mira ver que puedes hacer porque además es pura, fui a puesto la pelota que la tenía antes cerca que la podías haber puesto una que sea más lejos si no pasaba nada bueno pues te voy a ir el goblin ahí a lo loco y a hacer medio dado pero eso siempre que veas ese tipo de formaciones busca ver porque siempre hay alguna forma de hacer algo ¿y dónde vas a blisear entonces? ¿ya ha hecho el blise, no? no, todavía no ha bliseado entonces si fuese Brysseid bliseaba al ford a 4 al trolley en el ford a 4 tiene maduro a 8 así que es más fácil sacarlo y tiene mighty blow solamente quiere tapar ese hueco va a poner este y no sé si se jugara un AP con el otro blise claro pero es que podías haber hecho las dos cosas sin ningún problema o sea podías 1, 2, 3, 4, 5, 6 te quedabas aquí que tampoco pasa nada si no llega el o sea el único que llega es este y a purefort no le interesa marcar tan rápido eso sí los blis con los de furia no lo ha hecho pues sí aquí tendría que haber bliseado por lo menos haber bliseado sí por intentar luego ya que lo haces te colocas pa'l centro tal y como has jugado tendría que haber bliseado al ford a 4 y si quieres marcar rápido que marcar rápido tampoco pasa nada eres un equipo de orcos más tiempo para pegarle y por algún extraño motivo tienes ventaja numérica ¿qué haces ahora con el enanos? eso es una buena punta igual échate le culas un poco pa' atrás sí claro te vas pa' atrás y ya está si no pasa nada no quieres marcar igual viseas al gobo para intentar sacarlo igual a números sí apreciando que está ahí el tackle sí exactamente hago una casilla y vamos igual el no con el ford a 4 tackle este ah no llega está aquí que era donde quería ponerlo para poder pegar con este y que segundos sean dotados también porque el tors tiene defensa pero si el si hace el segundo si a veces la mejor jugada si a veces la mejor jugada no es meterse hasta hasta la cocina a veces la mejor jugada es simplemente mira lo ha metido ahí haciendo a j5 a veces la mejor jugada simplemente es si te pagas y tranquilamente lo pasa que tienes que poner ahí uh espérate tienes que poner a alguien para cubrir al troll ya es porque si le pega el enano este si este se va de aquí el troll puede pasar supongo que va a poner al enano este mira que está libre no te pierdas al otro blizzard que solo tiene un enano y tiene dos dados para apartárselo sí también por eso dos tres cuatro cinco seis pasa que tiene ya hasta aquí para tener un dado vamos a ver qué pasa con el globo mucho ha vivido me parece a mí claro seguirá vivo pero no no molestará me pisará pero así te quedas con un jugador menos es que no tiene nada este supongo es el que viene atrás para que el troll no pueda pasar y el otro blizzard también está aquí joder pues tres cuatro cinco seis siete ocho llegar llega también pues purefoy creo que tendría que haber pensado mejor el turno este ha puesto primero la bola ahí detrás donde le parecía más o menos seguro vale este ya no llega cuatro cinco seis siete ocho pero sigue teniendo el problema este me imagino que ahora no seguirán ojo ojo porque ahora sí se ha puesto más sencillo este era entonces que venía aquí a cubrir pero a ver ¿puede irse para allá? esa es la pregunta este está libre pero es que el otro tenía defensa estaba mejor pegado a algo estaba mejor pegado a la bola pero yo creo que aquí también se puede hacer algo sí blisear a al enano de fuerza cuatro y coger el troll y pegarse lo al lado no pero no puede pasar pero al llegar a la bola no al llegar a la bola veo que me falta gente te falta gente efectivamente espérate este de aquí atrás un dos tres cuatro cinco seis siete ocho no tenés que hacer muchas esquivas bueno si tira estos dos bueno si tira este dos tres cuatro cinco seis siete ocho no hostia claro que puedes hacer una cosa muy buena ahora acabo de ver tienes que poner uno aquí y otro aquí pegas aquí si sale el pow los apartas a los dos y puedes blizzard con el troll o con uno o con un blizzard de estos con el fuerza cuatro si puedes apartarlo y claro pero te tiene que salir el pow y aquí si que me gastaba el gol seguro porque luego son dos a la bola con con un dos o más por eso digo que fijase este tipo de cosas siempre que fijase bien porque aquí siempre puedes montar alguna y tienes jugadores de sobra además para hacerlo o sea puedes aquí a uno pues el lanzador aquí pones el lanzador pones el en el suelo y si te sale el amarillo gg worldplayed lo que pasa es que no se si yo voy a ver obviamente Mr. Pryshide porque creo que es un poco rookie aún por las habilidades como las ha cogido y los dos goblins diría yo sin ánimo de defender Pryshide si comentaba que era un honor para él que le comentara ese partido por eso que obviamente cuando ya lleves las horas son jugadas que exactamente que cuando ya lleves las horas que llevo yo jugadas al blue ball pues entonces ya te das cuenta de ese tipo de jugadas y cuando no tengas miedo de pegarte porque por ejemplo ahí yo pienso que no se ha pegado porque dice uff ese tío con fuerza cuatro no me gusta si por eso que pegarme él que no hay nada malo en lo que estás haciendo Pryshide pero había una jugada mejor está jugando defensivo pero si a las oportunidades a la bola si no si ves media hay que cogerla si no si eso ya lo sabes yo como me dejes un dedo para ir a por la bola me tiro pero a lo bruto oye pues igual hacer el tres o más por lo que está haciendo la esquiva el tres o más hubiese quedado de la otra la otra hubiese quedado mejor hubiese quedado más bonito si pero bueno esto con una esquiva también en la bola también le vale lo que pasa que es no, no va a hacerla aquí falta esto pasa mucho con los entrenadores rookies que juegan demasiado seguro no saben cuando hay que tirar el lado hay que jugársela porque si le quitas aquí la bola purefoy le haces un hijo básicamente que no hay nada malo en la jugada que ha hecho no hay igual tiene la defensa controlada todavía si, de momento la defensa la tiene controlada solo ha perdido el gobo y... pero vamos bright side quítate los gobos los dos no uno los dos y el troll la cosa es que te subas un troll ponle stun fin no brazo fuerte si el linea de olco son muy buenos precisamente porque tiene armadura 9 si, quizás ha centrado más en lanzar el gobo que en usarlo de pilar que lo metas ahí en medio con su fuerza que no te lo pueden apartar con la defensa si, al final el troll en el equipo de olco es un linea con fuerza 5 ya está, fin y con acceso a guard y está en fin de primeras y hace su trabajo muy bien no hace falta que haga ninguna tontería no hace falta que pegue mucho no hace falta que haga nada bueno, simplemente se queda ahí mirando a la gente con dos amigos y ya está y cuando se queda sin amigos pues el... bliceas y lo pones en otro sitio que a la gente le gusta... hay gente que le gusta jugar sin troll en el equipo de olco pero es que yo no lo entiendo o sea, por... básicamente es un linea y un reroll por un troll por un mucho de fuerza 5 que no es... bueno, ¿qué haces ahora sin denano? pues esa es una pregunta genial ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces ahora? porque ahí tienes en medio... bastante fuerza sí igual y empiezas con el blitz aquí bueno, vale pero yo ahí no hubiese viciado tienes que intentar abrir hueco de alguna forma por aquí en medio para poder colarte entonces yo hubiese viciado troll con el fuerza 4 que me has tirado tus dados liberas al linea este se lo pegas al bob e intentas sacar gente de aquí como sea porque podías blitzar con dotados de... no, lo que pasa es que tendrías que apoyar aquí a uno que también podrías hacerlo me parece 1, 2, 3, 4, 5... no así que al 1, 2, 3, 4, 5... lo pones aquí al... al mighty blow tag... al mighty blow pin on blitzas aquí al troll si te sale el amarillo te quitas a estos dos liberas también al fuerza 4 con lo cual el fuerza 4 se puede venir a apoyar por aquí y este se viene con el... con este y ya te metes me imagino que por el fuego estás diciendo no quiero marcar tan rápido y... va a lo seguro también se... se ve muy fácil cuando lo metes de fuera sí, sí, claro obviamente los tornos de... se ven súper bien o sea, se ven genial cuando tú no tiras los dados se ve... qué fácil se ve... cómo no has hecho esto eso lo digo siempre o sea, cada vez que comen tus partidos y... desde... desde fuera todo se ve súper bien se ve todo encendida súper rápido y tal cuando estás jugando el partido el... el... el reloj bajar... y... ochenta saules pegándote a tus ratas entonces cuando dice.. empezaras a subar cinta Entonces ¿esta tu ya he empezado el partido? NO yo he comentado un... Perjos que... que me avise cuando llegue que estaban por aquí Sanciona luego por la tarde Son ocho minutos Más que lo veo en línea En Discord, igual ya está por ahí Sí, no sé, tiene que estar por ahí Están arrancando y demás Vale Me salgo de la repetición Te veo en Te he dicho, sí, voy esperándolo Este también se tendría que haber esperado un momentillo Porque voy a meterle presión a la bola Pegando primero aquí Si esto te sale amarillo, puedes viciarle aquí Pegarte a la bola Y pegar a la gente a la bola 1, 2, 3, 4, 5 Lo que pasa es que esto tiene fuerza 4, si mi memoria nos vaya, sí 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, pero no llega, pero bueno Estoy seguro que siempre Igual que Lo que pasa es que esto no te vale por mucho, me parece a mí Uh, hostia Lo que pasa es que esto ya es Esto sí que sería Home, home, home ball Básicamente Ahora, si sale te coronas No, espérate, no puedes Porque te hay que llenar esta casilla Que pena O si puedes Bueno No pasarán porque iba a morir ahí Cuidado con los frenzies y los wandies Las frenzies trap son peligrosas Pero mira, si sale bien Sí, no, claro Lo que quiere es liberar al de fuerza 4 Sí, supongo es lo que quiere es liberar al fuerza 4 Y pegarle al fuerza 4 A otro fuerza 4 Que hay ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo que pasa es que también lleva GFI Pero si le sale Se queda en muy buena posición Pero entonces decide que quieres hacer con estos dos Con el fuerza 5 Y con el Blood Mighty Blow El Blood Mighty Blow Supongo que está cubriendo a este nano Lo que pasa es que este nano tampoco está Tampoco está haciendo nada ahí Tiene un Un norco negro que no se mueve Sí, porque No, a ver Tienes aquí estos topos Tienes que moverlos ya Porque este nano no va a hacer nada Sí Ese se va a levantar Y se va a mover una casilla Por eso Este nano no Exactamente Entonces este Este Bob Puede moverse tranquilamente 2, 3, 4 Puedes traerlo aquí 3, 4 Si vas a mover al este Lo vas a ver no me gusta Porque te has que pegar con el troll Y como todo se quede tonto Entonces te alía Todo lo de siempre Por eso no me gusta pegar mucho con el troll Ni con los Big Guys Me gusta que los Big Guys Por eso a mí Animales a base que no me gusta mucho Pero En las gatas es un mal necesario Me parece a mí Porque tiran adoro a 8 Y acceso a la defensa Ya está Fin Quiero que sea un saco de golpes Pues ala Como un campeón Y antes de hacer todo eso Tienes que haber movido al bicho de Forza 5 Y al otro Si te sientes spicy Y quieres jugarte lotados con el troll Le puedes pegar a Forza 4 Pero necesitas ponerle un apoyo Primero Porque si no es a 4 más Y este se acaba de ir a Al culo del mundo Vale No va a pegar También es una acción muy buena No me voy a quedar ahí Pero dicho Este nano Este toque se ha quedado en la punta Se ha quedado para quedarse taggeado ahora Exactamente Si es que Este nano No va a llegar a la jugada de momento Entonces Este boss podría haberse movido Hay que tener cuenta de esa cosa En turno 6 En el 7 Ya veremos si llega a algún sitio así Yo me habría movido Lo habría pasado de él Si no Pero bueno Si ves que se puede poner peligroso Pues le vuelves a marcar Y ya está Pero Nunca sabes donde va a hacer falta ese jugador Vale pues Ahora Siendo purefoy ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que no puedes abrir hueco bien por aquí Y tampoco ahora ya si que no puedes ir para atrás Entonces imagino que estará pensando si tira el rayo Ah no no Ya no puede el rayo Ha movido Ha levantado a un jugador O sea bueno Puede tirar el rayo pero Termina el turno Entonces no es muy útil No no Nada útil Entonces puedes hacer que el Mighty Blow Pegarle al Al Bob Bueno lo voy a hacer de otra forma Que vale va Algo se que también se ha levantado Vale aquí igual Si que se tiene que gastar a Cracol Bueno El problema es que ahora ya no puedes pegarle a fuerza 4 Por eso decía que aquí igual Tenías que gastar a Cracol Para poder pegarle a fuerza 4 Con tu fuerza 4 Y ya meterte con el tuyo Es que tampoco vas a irte demasiado lejos Vale Pues ahora ya es Hope Ball No es Hope Ball Básicamente Esto tiene fuerza 3 Si Lo que pasa es que aquí no puedes pegar Porque esto es un dado Esto es un dado también Pero Igual Siendo muy fuerte Tienes que jugar de One D Al Al troll Oye que si salen las agallas Con la defensa son 2 No no Es 1 porque el de abajo También te defensa Es 1 siempre Pero lo tienes que jugar Ahí va Vale sale bien Son 2 para liberar a este Vale Claro pero el problema es Es que ahora Al no haber tirado al Al Mighty Blow Defensa Tiene dos zonas Ok Ahora se donde está Pero si se queda donde está Va a tener problemas Es una de esas situaciones En las que Da igual lo que haga Va a tener problemas De una forma o de otra Ahora mismo Vale va a marcar al Bob Pues supongo que se irá para atrás Pero no se puede ir muy para atrás Claro tiene 15 segundos para decir donde quiere la bola 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, no puede irse para allá Pues voy la pelota Entiendo que Si es que es difícil Que hay en medio Un poco en el hueco que hay ahí detrás Pero ahí te llega el forza 4 Ostras no Mira mira tira Tira con los Si pero es que ahí te llega Hasta el gato Básicamente 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Esto es 3 4, 5 Bueno si es que no tienes que hacer nada Si pegas aquí Lo empujas y ya pasa el forza 5 Esto es Easy Tienes que marcar al enano de defensa Con uno de los dos que tiene atrás Puedes meter el botaje a marcarle Y utilizas al forza 4 de bala recovery Lo único que tienes que hacer es pegar con Rambo Al enano Al gorrino Se necesita un apoyo ¿What? Pues aquí Segunda oportunidad de Mr. Pryce Que ha perdido ahí La primera No la podías ver Esta Era clara Era bastante clara Nada Dice yo le marco la bola Ahora con Si pero Llega el otro Con la tontería Le marcan la bola Te hace medio dado Hace alguna tontería Le sale bien Y Fíjate Aquí en esta jugada Que Pryce no se podría haber venido a esta banda Si el black core El Si El orco negro este No se hubiera quedado pegado de nada Exactamente Y estuviera en la jugada también Enano se hubiese quedado donde está O una cancilla más Básicamente Si pero bueno Esa banda No tenía nada que hacer por ahí Si por eso Pero ahora por ejemplo El torse queda tonto De repente Eso es lo que tendría que haber hecho de primeras Lo que acaba de hacer Mr. Blackside Para pegar dos conductados aquí Y ya le vinceas la bola Y si se la quitas Se acabó el drive Y el troll ahora Se puede levantar o no Pero es un 50% básicamente Y si se queda en el suelo Lo puede liberar Al fuerza cuadros Con lo cual Le puede plicear a uno de estos Y ya te juegas la esquiva Y Santa Quita Y el otro se queda tonto Sabías ya Que no iba a levantarse Si pero ahora lo tiene Ahora por el fuego lo puede arreglar Más o menos O sea no es fácil Tiene que tirar mucho dados Le tienen que salir todo Lo de siempre El blue ball Y las cosas del blue ball Pero también puede hacer Es jugarse directamente Le esquiva tres o más Con el fuerza cuadro Aquí este Lo tendrías que haber puesto aquí Bryshite O gastar luego Porque aquí le ha dejado La salida tres o más Entonces básicamente Le pliceas aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Todavía te escapas De fato me hagas ya para llegar Pero si te tira al suelo Levantando a este Y tres o más Entonces le queda Otro tres o más También puede tirar el mago Para asegurarse en marcar Que tampoco sería una mala decisión Tiras el mago al bob O al otro Bueno, mejor al que tiene el block Sumamos lo que está pensando Ahora Purefoy Te vamos Si tira al mago ahora No le culpo Con el que dice Pues no lo va a tirar Pues entonces ¿Qué va a hacer? Porque de una forma o de otra Se tiene que jugar un tres o más Con el mago Cambiamos un tres o más Por un dos o más No sé que esté pensando en esquivar Con el matatrol No, con el matatrol Puedes esquivar con el ranef Que tienes ahí abajo Pero te es que bliceas al fuerte a cuatro Y básicamente Puedes poner el amarillo Y esquivar Y ya Pero son muchos dados ahora Y le sale un pito ahora Todo lo que digo siempre La jugada importante es primero Por si acaso fallas Es que Doble pita la ha salido Si no, la ha salido doble pita Que es una putada Pero creo que quería liberar Sí, quería liberar al matatrol Al matatrol de fuera a cuatro Lo cual también era buena opción Mala suerte Si lo libera Y no tiene que hacer la esquiva Pero entonces A ver No tiene que hacer la esquiva Para quitarse uno de los lados Cuatro Lo ha hecho mal Vale Es que me acabo de fijar En el haciendo eso Puedes haber puesto directamente este aquí Pones Uno, dos, tres, cuatro Mueves a este aquí Uno, dos, tres, cuatro Pones aquí Pegas aquí Pegas aquí Y ya lo liberas Y no tenías que tirar ningún dado Pero bueno Como siempre Los trozos de la cajera Y desde Con un cafecito Y sentado bien cómodo Se ven súper bien Entonces ha hecho El orden es lo que ha tenido mal Ahí Se ha ido una GFI Y le ha salido el doble pito Que es una putada Sí Pero te lo podías haber ahorcado Lo malo es que Mr. Price Bueno Lo malo o lo bueno Es que Mr. Price Pero no Para que veamos Lo bueno y lo malo Es que Mr. Price Tampoco va a marcar O sea Se van 0-0 los otros Y Bulefoy tiene mago Con lo cual Ni tan mal Mientras no hago por aquí Ahora Mr. Price Algún 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 remove Voy a jugar Todo bien Bueno voy a ir a ver Un momento que tengo No, 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 no. Gracias. 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 Estrullitas. Cosas de nanos? Pues... Si no va a marcar A menos que Bueno, pues Bueno, buscando un Cabo de dos enanos Estaba mirando a ver si hay alguna forma de empujar al este Pero es imposible, porque tienes que llenar las dos casillas Detrás del blitzer No, ni de coña Entonces, si no te hace falta tirar esa DF no la tienes Tampoco Soto sin ronrón Esto se va al suelo Vamos, que todos hemos pasado por la época de ponerle al troll Al troll brazo fuerte Al troll de orcos Incluso yo se busco una vez a uno de Underworld Hace muchísimos años Todos hemos pasado por ahí No te preocupes, pero es ahí Parece que Senda ya ahora Si que ha empezado su partido No, todavía no Estoy esperando Como de repente te habías callado 27 minutos tarde Vamos a sacar los colores ¿Le habéis sabido ya un par de veces? Pues, coño Bueno, hacer esperar a todos por la senda Eso tiene que ser delito Aquí Bueno, por lo menos estoy metido en el En el matarrot de fuerza 4 Ahí va Y... no pasa nada Bueno, pues le briseas con Mighty Glow al... Al otro fuerte de 4 Mayormente Ya está Ya está Levantas al Mighty Glow Y le pegas con el otro Ahí va Y ya si quieres hacer un pase Pues lo haces Uy Y ya pues Uy La chapa ahí No, la chapa no Le ha sido la herida Que estaba ahí a puntito Le faltaban dos puntos Básicamente Porque cabeza dura Hace cosas Ahora coge la pelota Intenta hacer el Mighty Pass Y le sale bien Y yo también Pero intenta que no tenga Intercepción por si acaso Y la química Tiene un blizzard para cogerla Porque bueno, ese Si no, lo pasa que Tiene más uno Más vale Moverse unas casillas Ahí justo Y al otro Tiene detención igual Bueno Pero la recepción No tienes un tío en contacto Si, a ver Que es al 6 Pero bueno Que ya hemos visto Que cada vez que tiras Un pase por encima De un Big Guy La coge Si, porque son más altos Es matemática pura Vale Pues el Goblin De este no ha vuelto Que igual tiene otro Goblin Básicamente Y pues Foyer Sigue teniendo un reserva Igual quitaba al Runner De robar balón Ah no, espérate Que el tío también Tiene líder Cuidado que se ha dejado aquí El Forza 4 Igual puedo quitar Al Graner de Forza 4 Porque es mejor tener A los bichos de Chapa 9 Que a los de Chapa 8 Lo que pasa es que Claro Fuerza 4 o Tackle Los Tackle Pues mola mucho Pero ya tienes otro Fuerza 4 En el En el Matadrol Pero vamos Eso ya es Dos Yo también soy muy De sacar todo lo Toda la carne del asador Y Y en el banquillo Solo Para emergencias No, pero a ver Si Al final tienes que ver Como está el partido Igual ahora Si que es una relación Que tener Los Tackle Más que nada Por el movimiento Y la agilidad Pero Yo que sé Recordamos que tiene Mago todavía Si, por eso Que si no os acuerdáis Hace una cajita estrecha Ya hemos visto ahí Los Gandalf De vez en cuando pasan Ahí caen Una bola Que dan Dan miedo La última que tiré yo Fue buenísima Contra Kempley Me tiró Pues si era Contra Tres o cuatro tíos Me tiró A tres El último mago A mí me sacó Un pito En el rayo Precioso Si Eso también Ha pasado Eso ha pasado Todo el mundo Es como Vale Gracias Mago Ya ves como plantea El ataque El ataque Mr. Blacksite Buena Giropa Buena Giropa Tiene que tener Un War Carrier Porque como sale Con mano segura Contra Mago Nosotros Están para pegar Contra Mago Pero contra Mago Te viene muy bien Tener a lanzador Por aquí atrás Haciendo el ganso Y ya cuando tengas Un Kratos Le haces un pase A un Blitzer Y a tomar por saco Yo es que es un tío raro Me gusta tener un lanzador Lanzador ¿Ves? Eso sí que conozco Que con Orcos Para mí eso O sea Puedes hacerlo De las dos formas Pero Tener un lanzador Con precisión Por lo menos Te da un poquito Más de juego Que al final de cuentas Es lo que En realidad Diferencia A los Orcos De otros equipos PASS Que tienen un lanzador Propiamente dicho Es una mierda Echar un palo O sea Nadie dirá Que el lanzador Orco Es un buen jugador Es básicamente Un lanzador humano Con un número De movimiento Y que vale lo mismo Pero Tiene lanzador Bueno Kemry también tiene lanzador Pero Y los enanos también Tienen lanzador Pero No son lanzadores Especialmente Kemry Especialmente Agilidad 2 Pues hombre No sé cuánto Pasa tendrán ahora En En esto Pero sí que tienen Agilidad 2 Todo el equipo Así que un poquito Eso sí que Home blow Home blow Y el Runner Pues tampoco Empieza con pasar Con lo cual Tampoco Puedes hacer Ese tipo de jugadores Tampoco Tienen velocidad Con Tanta velocidad Con estos Antiguamente Cuando Plicer Enanos Movían 6 Sí que podías hacer Alguna locura Con ellos Pero vamos Anda que no ha llovido Eso Cuando los Plicer Enanos Eran Plicer Orcos Con cabezadura Por el mismo precio Eso sí que era Un disparate También Cuando los Caches Si nos movían 9 Que diversión Que jolgorio Que alboloto Quick snap en inglés Que es anticipación Lo que se mueve Es uno ¿No? Sí Según una casilla Quick snap Anticipación básicamente Como bien ha dicho Pero bueno Tampoco necesitaba Ni lo aporta mucho Pero suficiente Te da la opción De coger la pelota De primera Si Eso sí Que me hace una tontería Pero Porque justo Le cae al lado Vamos Eso es un Un dado gratis Si la coge Pues mira Eso que ya que Ibas Un dado sin greco Siempre es bueno Y la coge la primera Como un campeón Yo avanzaba Los brices también De las puntas Así Pegas pa'lante Y tienes más dados A la misma vez aquí Que lo ha hecho bien Fíjate Porque así puedes pegar Con todos en diagonal Siempre que puedes pegar En la línea De medio en diagonal Es mucho mejor Porque Aumenta la cantidad De placajes En caso que salgan Empujones y mierdas Variadas Si tienes Adelante También le puedes Seguir pegando Sí pero Entonces lo alejas después ¿Vale? O sea ahora por ejemplo Lo puedes pegar con el mighty blue guard O con el otro Y lo tiras ahora al suelo Entonces si los avanzas Demasiado Ya empiezas a tener problemas Lo pegas Le vuelves a pegar aquí Y ya está Si no Está como aguantan Esa línea Por eso digo Si siempre que podéis pegar en diagonal Pegad en diagonal Porque es mejor Porque así lo puedes empujar Seguir empujando Si le pegas En la línea que está Lo alejas De hecho Igual este empujón Lo tiene que haber puesto allí Porque tienes frente Bueno Puedes mover al troll Tampoco pasa nada Bueno Este también Lo mismo Ya que estaba en el suelo Fuera No le detiene el apoyo Lo que pasa es que ahora te quedas pegado En el segundo placaje Lo cual Tienes que brizar Tienes que brizar al brizar No iba con el troll Iba con el bob Uno, dos, tres Y el bob Y el troll Donde la aparcas No entra en ningún lado Ahora mismo Se ha quedado ahí Es que No sé exactamente Por qué ha puesto el troll En la línea Tan escorado El troll Tienes que estar en el centro Que es tu fuerza Bueno Lo ha pasado Para las rechapas Y aquí tienes que ir Sin prisa Porque lo general No es que coca mucho Precisamente Pero si ha cogido la bola Si, si ha cogido la pelota La primera Un campeón Bueno También También tienen Azal del Norse Y Y Amazonas Pero A los dos le faltan También me han dado seguras Esto se ve un poco caro Pero cada vez no tienen Unse no tiene Todos los Vas, vas, vas No tienen Vale, enanos Tiene básicamente Dos placajes El blitz y No, eso es lo que voy a levantar ¿Verdad? No, no No, no Tiene ninguno No, no tiene ninguno Tiene el blitz Básicamente Sí, el blitz nada más Entonces imagino Entonces imagino que va a aliciar al Al bicho este ¿Y qué chimpus haces? Pues depende Si lo tiras o no Esa es la pregunta Si sale eso pues nada Si sale eso pues nada Si sale eso pues ya está Porque va a hacer Aparcado Nada, turno rápido Igual me hubiese gustado ver A esta defensa Con la otra defensa Aquí Para que no se pueda mover Ya que Mr. Bryce Se ha juntado mucho en el centro Todos juntos Pero vamos Esto va a ser unas De hecho Un mago Que coja A un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tampoco es un mal mago Lo pasa que te pilla el tuyo También ¿Estaba en el suelo? Sí Antiguamente Antes cuando estaba en el suelo Sí ¿Estaba en el suelo? ¿Tiras el mago al principio del turno? Pero ahora imagino ¿Siete tíos juntos? Imagino que Burefoy Que acaba de intentar recuperar la pelota Sí, ya Yo voy a siete y digo Mira, esquiva el mago Sí, ¿no? Me da igual después lo que pase Probablemente yo también soy de eso Que si veo siete jugadores ahí Le tiro al mago Pero vamos Dice ¡Ey! Mola el juego Eso es la mitad en el suelo En teoría Sí, entre tres o cuatro Es al suelo Y ya depende de la armadura Pero Armadura nueve Me parece que es uno de seis ¿Puede ser? Para pasarla No, espérate Diez Seis cuatro Seis cinco Seis seis Voy a buscarlo Porque ahora ya me Ya me interesa Ya Samba A ver Voy a buscarlo Un momento Armour break Epa Pasado uno Diez seis Por ciento Uno de seis Che que soy buenísimo Entonces Le pasas una chapa Básicamente De media Es que armadura nueve es lo que tiene Entonces Tienes que pensar si te compensa o no Contra equipos que tienen un poquito menos de armaduras Igual si lo haces Pero contra armadura nueve Si fuese armadura ocho Mejora bastante La posibilidad Porque me hace que es un veinticinco por ciento Con lo cual De los cuatro que se van al suelo Dos le pasan la chapa En principio Es un poco más Mira que no juego, eh Joder, pues No aparece por aquí Un Terhorse Compañero Terhorse, deja de Voy a decirlo No se lo va a pegar con el Con el Frenzy No se ve mucha gente Acércate un poco Porque Es mucha demensa por ahí en medio Hay mucha habilidad Son parecidas todas No, si puede pegar Si puede pegar Porque pensad que este estaba de pie El segundo también es a dos dados No, el segundo es a un dado El segundo es a un dado Porque hay huecos Se metería para Para donde va No sé si es coger El no moverse No, ha cogido el no moverse Que también me hace bien Que se quedan ahí todos juntos En compañía Y esto es lo que hace Goblin En equipo orco Nada Pues ahora sí que te puede pensar Ahora te saqué una bola de fuego de seis Y si acerca Hostia Pues ahora sí se la puede pensar La bola de fuego Puff Sí, porque encima se queda en el rango Claro Por eso O sea que aquí Si sale bien Tres de esa línea caen Si caen los tres que tiene que caer O incluso tampoco hace falta Porque si este no se cae Le puede pegar A ver Tenerlo tan controlado Igual Prefiere guardársela Pero es una oportunidad De oro Si no Aquí podría haber tirado Una bola de fuego Para que caiga Una bola de fuego No No la tira Levanta gente Sigue guardando el mago Para lo que pueda Pero igual puede pasar Por las malas Como el que dice Que como hay tanta gente En las mismas casillas No porque esto tiene defensa No Sí, pues es una oportunidad Para la bola de fuego De Sí, ahora era Yo creo que era una buena bola de fuego Y además que estaba el goblin Sí, porque Si le pillas el goblin Estaba el goblin Son seis tíos Y cayendo los adecuados Tenías opción a la bola Aquí intenté que haber perseguido Me parece a mí Que la metese con alguna defensa Ahí en medio No, pero si se tenía la llave de defensa O sea, no hacía falta que hiciese nada Siempre lo perseguía Siempre lo ha podido perseguir Es que ha hecho blitz para Para liberarlo Como ese también atrás Este también puede Tiene que tener un poco Un safety Sí, un safety Básicamente Porque se estaba imaginando Que a lo mejor le da la bola al goblin Ahora Y lo lanza para allá Sí, es lo que me hace Que está pensando Hacer Blythe Que es lo que no tiene que hacer Con Ocors Porque básicamente Está agregando la pelota Sin ningún motivo Estás arriesgándola, sí Con muchos datos para Muchas opciones De que algo salga mal Y a pesar de que salga bien Son una mierda Porque el troll es el peor El peor jugador Para lanzar Para hacer el TTM Además Porque tiene dos Dos eso más No tiene uno Siempre al miento Y es realmente estúpido Ha gastado el apos O sea, han comido estrellas Por eso Sí, sí, no A mí un troll me comió Un goblin de agilidad 5 Desde entonces Ya no volví a lanzar ninguno O sea, dije A tomar por saco Ese es el último Y fuera un día que juegue con goblins Con goblins control O sea, control con goblins Además Porque es tres más Luego dos más Dos más Tiene brazo fuerte Con goblins un dos o más Aterrizar Aterrizar Que es al Al cuatro Sí, al cuatro No sé, al tres o al cuatro Ahora mismo Creo que es al cuatro No, al cuatro Al cuatro más Pero tiene que aterrizar al rango De marcar Además Porque el pase es impreciso Siempre Y luego llegar O sea, son muchísimos dados Que no te da más de tirar Con orcos Igual simplemente le hay que meter miedo De que lo puede lanzar Che, es que han puesto Me están dando Me he creado el cenado todavía Con dontería Ahora me voy a dar una tortilla de patatas O algo Y lo que consigue tampoco es bueno Aunque consigue enmarcar Le vas a dejar a Purefoy Bastante turnos Para empatar el partido Y eso es el mejor de los casos O sea, el único equipo que juega Al lanzar Al lanzar compañero Son los Frings Bueno, los Oro también pueden Pero Como 105 más complicado Igual que los Frings Pero Frings empieza con brazo fuerte Además Y los hombres a la bol Les da igual Porque el dos o más que tienen No No les Impide Hacer el lanzar Al lanzar Al compañero A los Oro sí A los Golem también A los Oro Que también pueden hacerlo Los humanos Me parece que también pueden hacerlo Porque tienen Frings Les han puesto Frings Ahora que lo pienso Esperamos Sí, creo que sí Le han puesto Frings A los humanos Por algún motivo Que no entiendo Pero bueno Vale, ahora mismo te abandono Acaba de aparecer un Terhoss Hombre, por fin Por fin Casi 50 minutos tarde Madre mía Nada, que ha tenido un día complicado Me he comentado Bueno, ya me he guardado la noche Me acostaré más tarde Pero juego ya hoy Bueno, mucha suerte Todo eso No No juguéis A esa lanza compañero Con ese tipo de equipos Ni siquiera con humanos Porque su mano Tiene un cachete Desde el movimiento 8 Precioso Para hacer todo eso No te he ido ¿Te he sentecortado? Ah, vale Es que pensaba que ya te habría sido Digo que No, ahora me marco Se dice que está andando Y le he dicho No hables Entra Ya ha entrado en el Bluetooth Pues ahora sí Que te abandono Venga Así que me quedo Escuchándote El partido Total Lo que quieras No, que si no me lía mucho Vale, ahora sí va la bola de fuego Y es Gandalf Es la bola de fuego Es Gandalf Total Ha tirado hasta la bola Madre mía Bueno, me voy a jugar Venga, pues nada Buena suerte Venga, saludos Yo voy a pasar un momento Y voy a comer Algo Que tengo un ambruso Que te cagas La bola de fuego Gracias. 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 Ahí va. Bueno, una aposonada. Gracias. LC- Perdón. 但是, lo hubiese puesto aquí. Y el troll todavía puede llegar. Sí. Estaba comiendo un sandwich rápido. 6, 7, 8 No, este no llega He hecho un dado He hecho un medio dado Perdón, estaba comiendo ahí Pues todo es igual Tienes que utilizar aquí Y pegar esta bola De alguna forma Con ese Con el gobo Poniendo por detrás de algún sitio Se va a jugar el 3 o más No Vale, se va a pegar simplemente Random remover Pero esto tiene un problema Y es que Puedes blitzar aquí Entonces Este tendría que haber estado por aquí Y antes de ser blitz Tendrías que haberte jugado igual A tus jefais ¿Te hubiese salido de pito? Sí, probablemente Pero Te haces que jugar igual Vale, lo voy a dejar ahí Para estar de safety Pero A ver lo que pasa Algo que tenga que hacer Purifuye blitzar aquí No Me Todo No 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 ¡Suscríbete! 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 Y se juega en la esquiva O si directamente pega Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, no llega Ahí va No le sale Pero me parece buena jugada Lo que está haciendo aquí en Purifoy Vale Pues aquí tienes que ver A ver si puedes acercar a alguien más Aparte de este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Llega a este Entonces Para liberar este tienes que pegar aquí Esto tiene defensa Esto tiene defensa Cuatro, cinco Tienes cuatro, cinco Pegas primero aquí Pegas aquí Acercas a este aquí Ibride Eso sería lo que yo haría si fuese mi Mr. Briceye Porque mucho más No tienes Bien ahí No lo pegues aquí O sea, ponlo aquí O aquí Cualquier atome, ¿vale? A ver Le he perseguido Vale A ver si lo puedes dejar solo Ahí, muy bien Esto lo tenéis que haber persigido Para que no estuviese libre Vale Ahora este está libre Entonces lo tenéis que acercar aquí Son dos, dos o más Pero lo tenéis que acercar Y yo me he jugado el dos o más Bien Hay que tener valor En estas situaciones Y ahora ya bliceas Y lo empujas aquí Por aquí Hostia Briceye Te has añadido una GFI Que te daba igual Porque pegarle de aquí Lo podrías empujar aquí igual Que es donde lo vas a poner Te ha salido bien Luego me alegro Porque la jugada la has hecho bien Hasta este GFI Pero bueno Partido clásico entre Olcos y Y dos Muchas tortas Y poca chicha ¿Vas a intentar hacer aquí igual? No Entonces aquí Briceye tendréis que haber perseguido Porque este Si se queda libre Puede venir aquí a apoyar Y dar por saco Pero el partido tiene bien ahora Porque este está boca abajo Lo cual te da un turno por lo menos Este no llega a la pelota Y ahora hay que decidir hacer pull Lo que pasa es que lo tomas con el culo preto Porque os queda un corredor nada más Vale Enano para cubrir la banda Y te quedan Tres turnos Para llegar Tres turnos Tres Catorce Quince Quince Dieciséis Dieciocho Diecinueve Este tiene diecinueve casillas Este es el que llega Sin hacer lo que no Jedis Lo que pasa es que tiene que hacer un tres o más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tiene que hacer DFIs Pero por todos los sitios, los dos además Y pickups Entonces este es el que no puedes dejar libre Porque es el que tiene manos seguras Mr. Brightside, consejo de veterano Date mate 20 segundos Porque yo todavía no sabía que demonios ibas a hacer O sea, yo no sabía todavía lo que harías si fueses tú Entonces imagínate tú Te has ido directamente a tirar dados Entonces cuidado con esas cosas Porque por ejemplo Igual aquí te interesa pegar con el fuerza 5 Para liberar a este y acercarlo aquí Para tener a este cubierto En caso de que todo salga mal O igual te hubiese interesado empezar aquí Para acercar al troll aquí Con un poquito de suerte Entonces todo solo hay que mirar Y te garantizo que en 20 segundos no lo miras Igual que aquí Antes de todo esto Este tiene que estar cubierto Pase o que pase Porque si fallas el pickup Te abolearía Porque esto tiene giga 3 también Este tiene que venirse aquí Y el bob tiene que venirse aquí El troll ponlo aquí Y fin 13, 14, 15 15 6 y 2, 8, 16 Vale, llegas aquí No Vais a ver Antes de tirar cualquier dado Los movimientos que son gratis Salen los primeros siempre Porque sabes que esto lo tienes que marcar Y este tiene que estar aquí Porque esto es un 3 o más Para quitar ese 3 o más Te tienes que poner aquí O sea, primero lo gratis Mover jugadores Vale, me parece muy bien Pero Tienes que cubrir aquí Por aquí Entonces este no tendría que estar aquí Tiene que estar aquí Este si está bien aquí Este es el que tendría que haber venido aquí Y este lo podrías haber puesto aquí Y este tiene que venir aquí Porque esto sigue siendo un 3 o más Entonces este tiene que venir aquí por narices Le guste o no Y este tiene que venir aquí Entonces Los tornos siempre con calma Daos un minuto para pensar lo que queréis hacer Siempre Antes de tirar ningún dado Tenía que venir aquí Le ha dejado un 3 o más igual Un dado Tenía que venirse aquí Sigue siendo Ahora Ahora ya no tiene que tirar un 3 o más Solo un 2 o más Para tener un dado Se nota que te falta un poquito Un blindside Todavía No te ofendas Pero obviamente Puede fuego y va Va a ir con el cuchillo entre los dientes Igualmente hay que tener ese bloque Que hubiese hecho esto Por lo que pueda pasar Porque tú sabes que lo quieres hacer Sí o sí Y esto es una fiesta para la bala de Carcobery ¡Guau! Bueno Vale 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 Tiene todos Tiene que ir con la bala de Carcobery Le sale bien Pero A ver dónde va la bola La cuenca Vale Pues puedes cogerla con este Ahora Ahí va Los venanos ¿Te puedes quedar ahí? Sí Te puedes quedar ahí Espérate No No te puedes quedar ahí Este llega Lo vas a tampoco Quieras tirar dado Porque vas a necesitar Un error probablemente Aquí en el En el catch O en el pase Entonces te hay que Abre el culo Otra vez Lo mismo Tranquilo Los muñecos no se van a ir A ningún sitio Ya te lo garantizo yo Por aquí este pacaje Es más importante No ha salido Bueno Pues puedes blicear aquí Y sufrir al Denado de Forza 4 No lo vas a hacer Sufrirá siempre bien Entonces Lo más importante De esta jugada Que has hecho Era esto Para saber Dónde vas a blicear después Y este No me gusta nada Bueno Por lo menos Ahora puedes poner aquí Encima de la bola Algo es algo Imagino que sea tu plan Pero Este va a tener que venir aquí Y esto Blicear lo que te he dicho antes Fíjate a la tontería Si ibas a poner este aquí Este ya no podía pasar Y si ponías este aquí Este tampoco podía pasar Y te queda un turno perfecto Después Y no te pasaba todo Lo que te ha pasado ahora Véna ahí Pero ahora Básicamente le ha dejado opciones a Purefoy Son mínimas, sí, muy pocas Son pequeñas Pero puede pasar Ahora te va a alicerar aquí Purefoy Va a liberar a este Y este se va a hinchar a correr Vale, eso le vale Le vale Tiene que pasear Pero bueno, como siempre digo Los toros de la barrera se ven súper bien Muy tranquilo Vale Esto es un dado O sea, primero tiene que mover la pelota Dos, tres, cuatro, cinco, seis Porque esto llega a todos lados Así que te tiene que quedar aquí Te desjuegas a este dado Y si te sale bien Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Joder Este es importante que se venga aquí Tres, cuatro, cinco, seis Tienes que venir aquí Pegas con un dado aquí Rezas para que no te saca el botdown o tal Y este se tiene que jugar en una Dos GFs para venir aquí Haz lo que hace Purify Tienes que tener cuidado con el lanzador Va Pues Este turno Purify no me ha gustado Creo que están los nervios ahora Como es normal Pero ahora puedo liberar a este Encima Los nervios que están afuera Pues ahora igual Tiene que jugar aquí Eso es lo que también es lo que me imagino Creo que se ha dado cuenta Y el problema es este Porque si te pega un dado Pues mira Todavía puede pasar cosas Pero claro Tampoco podía ponerse aquí por esto Entonces tenía que Claro Pero es lo que digo Ahora Turno 15 Ahí va Muy bien Lo ha arreglado Más o menos Ahora Está perfecto Lo que pasa es que este Este llega pero no puede iniciar Pero vamos Se puede poner pegado Estuve viendo si hay alguna forma de sacar esta Wow Esa creo que ha sido de más Vale Entiendo por qué lo ha hecho No me ha gustado Pero Entiendo por qué lo ha hecho Espérate Lo que pasa es que hay en esta casilla No puede Tengo un problema Pero por arriba si puede Aquí Braxite Bueno Necesita jugada buena No creo que la veas Pero Uno Dos Cinco Vale O sea Tenéis que pegar con esto el primero O sea Hacer casa este aquí Para hacerlo tratados Y tratar de asegurar el Pou Pero que te siga valiendo el empujón Por lo menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Es que da igual donde lo empujes Necesitas el Pou Si lo empujas aquí Y persigues Cuatro Cinco Si vale Pones a este aquí Pegas aquí Si te sale el empujón perfecto Dos Tres Cuatro Cinco Bliceras aquí Coges a este Lo metes aquí Y le empujas a la bola Obviamente Me gusta lo que está haciendo También tengo que decirlo Pueden lanzarlo aquí Bueno No es gratis Son dos GFIs Pero bueno Obviamente Braxite Por lo que ha dicho Es novato Entonces no va a ver Este tipo de jugadas Porque los champs Al principio Es muy difícil verlos O sea Si lo ve Me quito el sombrero No lo ha visto Una pena Una pena Puede jugarse a la locura Tres más Tres más Que también Es una función muy válida Igual Se va a tener que jugar Tal y como lo ha hecho Bueno Va a intentar Ah Que tiene frenzy Perdón Esto es un reroll Claramente Aquí me gusta Tres más Reroll Braxite Porque lo quería libre Pero bueno Esto ya es Turno 16 No quiero que me marque Todo el estrés del universo Así que no No puedo culparte Y obviamente Ver la jugada esta Es complicado De por sí Y además con los nervios De turno 16 Todavía más Y nada Pues aquí Hay un trozo más Y ya está ¡Pues no se me ha ayudado! ¡Pues no se me ha ayudado! Porque ahora simplemente Tiene que irse de aquí Es un dos o más En lugar de un tres o más Y luego le das La pelota en mano ¡Vamos! 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 No creo que haya mucho Mucho más que cortar aquí Y no creo que te quieras jugar Ningún otro lado Siendo purefoy Efectos de dos o más Y luego Y luego voy a meter Cuatro más Para hacer el pick-up O sea, catch Ahí va Eso es, ¿vale? ¡Uy! Bueno, sigue vivo Sumo otra Diciendo que quería Todas esas cosas Antes de hacer el El handoff Que le sale la primera Y le quedan dos GF todavía Y Le doble tambor Están diciendo GG Bien jugado Etcétera, etcétera Antes de tirar por la bola Ahí va Ha fallado algún GF ahí Seguro Ah, no No nos lo ha debido A los dos a vez ¡Uy! ¡Ja! ¡Mmm! Y le sale Pues en el juego A purefoy Buen partido Brice Y nada Habrá que Aplicarte el método Tony Unos cuatro partidos más Para que veas Ese tipo de jugadas Y ya Lo tienes aparcado Buen MVP Y buen MVP Que sube también Así que ya puedes poner defensa Y nada Muchas tortas Pero muchísimas tortas Pero Se han llevado La peor parte Se han llevado Los 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 Que han recibido más Buen partido De ambos Os mando Con Lo que pasa es que no sé si Os mando con Senda Que acaba de empezar Así que así no No hay problema Y nada Que también Es partido De Cosión Tus Plata Uno Y Pasarlo bien Buenas noches Ahora subí el vídeo A Youtube Y pondré el enlace Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.